Cuento para todo el mundo que me corta para el cabra Escúchalo, oye Sub Un poquito me toca Suba Cuatro, cuatro, tres, dos Lidia siquiera Finali, locos, ormana Suba, meto, chiquita Oye Como dice, let's go Suba We're gonna make you mad We're gonna make you say We're gonna make you dance We're gonna make you say Vamos a mirar pa' gozar Tú sabes que es popular Estas miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar We're gonna make you dance We're gonna make you say We're gonna make you say We're gonna make you say Vamos a mirar pa' gozar Tú sabes que es popular Estas miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar Original Stylist Oh, tengo que ir a ver Bailamos Eh, eh Eh, گئes Geldo Bailamos Tienes que ir a ver Eh, g Formos Bailamos Tienes que ir a ver Eh, g DAMOS Te quiero ver, bailando, te quiero ver. I wanna see you dance, I wanna see you move, I wanna see you bailar, me gusta tu actitud. Si tú sabes que te gusta el party, de mi trama ya no llores, mami. Viste y viste, mira un balcán, y tú sabes que estás en Miami, mami. Si es que te gusta, vamos a sudar. Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás, esto es para el mundo, vamos a sudar. Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás, yo sé que te gusta, vamos a sudar. Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás, esto es para el mundo, vamos a sudar. Viste, mira que todo el mundo lo baila, escucha. Zumba. Mami. Hey, 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 hey que nos fuimos para Cartagena Colombia 1, 2, 1, 4, 3, Zumba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Vamos a mirar pa' gozar, tú sabes que es popular Vamos a mirar pa' gozar, tú sabes que es popular Esto es mirar del Caribe, sin dentro de la forma, la ola del mar ¡Suscríbete al canal!